Hola mis amores, espero que estén muy bien. Para las que no me conocen, mi nombre es Gabriela. Bienvenidas a este su canal. Hoy les traigo un vídeo para San Valentín, que es una fecha muy especial, que creo que a todas las mujeres nos gusta, nos encanta, sobre todo sorprenderlos si tenemos pareja o tenemos un amigo o un compañero. Así que hoy les traigo este maquillaje y este look que es para la noche. Espero que les guste y ya sabes, no olvides suscribirte para seguir viendo más vídeos. Un besote enorme y nos vemos en el próximo. ¡Chao! Vamos a comenzar, chicas. Lo primero que suelo hacer es enfriarme la cara. Estoy utilizando esta de la Roche-Posay, que es Lipicar Fluida. Esta crema me viene súper bien, sobre todo porque me han salido granitos aquí en esta zona. Vamos a enfriármela. ¡Uy! Se me ha pegado. Me hacélo enfriar. Ahora mismo me acabo de lavar la cara. Me acabo de utilizar el jabón de gornillo. Lo dejaremos durante unos 3 minuticos así, que nos dé un poco el aire, que la crema se absorba perfectamente a nuestra piel, para que se hidrate muchísimo mejor y el maquillaje pueda estar mucho mejor, penetre mucho mejor a los poros de nuestra piel. Como segunda opción también suelo utilizar el agua de aven, que me encanta, que es uno de mis productos favoritos del año pasado y de este año, así que lo recomiendo muchísimo. También después de la hidratación, también me lo suelo aplicar, porque me encanta la sensación de Fresh, porque suele dejar a mis rostros. Lo mismo lo dejaremos durante unos 3 o 5 minuticos, que descanse, y luego empezaremos con el maquillaje. Para empezar a maquillar nunca tengo un orden específico, así que lo primero que suelo hacer siempre son mis cejas, no sé por qué. Y estoy utilizando este lápiz de aquí, que es de Maybelline. Me resulta un poco como demasiado suave a la hora de aplicarlo, pero tengo que terminármelo. Terminando de hacer mis cejas, lo que suelo hacerme es aplicar esta base de aquí, que es un conceptor, que también es de Maybelline. Lo suelo utilizar como prebase para las sombras, así que lo voy a utilizar. Es un tono más clarito para que intente cubrir las venitas de mis párpados, además porque como los tengo un poco como oscuros. Así que lo voy a aplicar. Esto es... me gusta porque tiene este aplicador, que es como una esponjita, y es como que más fácil a la hora de aplicarlo y como que más suave para esta zona, que es como un poquito delicada. Una vez que lo tengo en mis párpados, me veo un poco rara, parezco un fantasma, lo que hago es difuminarlo. Muchas veces utilizo simplemente el dedo, pero esta vez lo que voy a hacer, voy a utilizar esta brochita de aquí, que es de Real Technics, que es como un poquito más cortita. Si se dais cuenta, para la... para el párpado, así que lo voy a intentar utilizar a ver qué tal nos va. Para sellar la prebase que he utilizado en los párpados para aplicar mi maquillaje, lo suelo sellar con estos polvos translúcidos, que son de BAM. Me gustan muchísimo los Sexy de mi mamá. Él utilizaba antes para sellar lo que es la zona de correcciones de la cara, pero me di cuenta que me venía mucho mejor a la hora de utilizar una prebase para las sombras. Así que desde ahí lo cambié y es como que me va muchísimo mejor. Lo suelo poner en pocas cantidades y es como que me ayuda como a sostener un poco más la prebase y como que me aguanta más y las sombras también se aguantan un poquito más. Lo mismo, esta brochita también es de Real Techniques. Me encanta mucho porque como que se adapta mucho a la forma de los párpados y también a la zona de las ojeras donde luego corregiremos. Para esta ocasión estoy utilizando esta paleta de aquí, que es la de Maybelline, que es la de Blue's News. Me encanta muchísimo esta paleta. Voy a estar utilizando este tono de aquí, que lo voy a utilizar como un color de transición, este de aquí, este marrón, con este mezclado de aquí, este de aquí. Como segundo color de las esquinas lo que voy a estar utilizando es este de aquí, que es como un clarito. Lo voy a poner aquí en la cámara. Es un clarito. Así que lo voy a intentar poner en esta parte de aquí, intentando hacer como una pequeña V. Ya he hecho lo que es la transición y ahora lo voy a hacer aquí con esta brochita también, que me gusta como tiene la forma, que es como que encaja perfectamente aquí a lo largo de mi párpado. El siguiente color que lo voy a poner, lo voy a poner en el centro, en el centro, perdón, en el lagrimal de mi ojo, va a hacer como un poco para que le dé un poco de luz y dejaremos la parte lo que es del centro, esta parte de aquí todavía, el siguiente color lo vamos a poner después. Así que voy a utilizar este de aquí, este color de aquí, que no se puede apreciar muy bien en la cámara, que es este de aquí, que es en el lagrimal. El siguiente color que nos falta para terminar este maquillaje será este de aquí, que es un verde clarito, que es un verde agua. Lo pondremos entre la parte lo que es el final del ojo y en el telagrimal, que será esta parte de aquí, que aún no hemos puesto nada. Listo. Una vez que he aplicado ya todos los productos, lo que voy a hacer es con esta brochita que es un poquito más gorda, lo que voy a hacer es difuminar un poco los pliegues. El siguiente paso que suelo hacer, suelo ponerme este, que es un eyeliner, que lo estoy probando, es la primera vez que lo estoy probando, es de Kiko. Es recomendado por mi amiga Raquel, que ya lo utiliza mucho. Además, me encanta cómo se le ve, porque es súper mate. Y tuve la suerte que lo encontré en ofertas, así que lo vamos a estar probando. Es la primera vez que me lo pongo aquí en cámara. Así que voy a empezar con una línea por aquí, que es lo que siempre me gusta. También voy a estar utilizando estas pincenas por aquí, que son como un poco dramáticas para este eyeliner y este maquillaje. Y listo. Una vez que ya las tengo pegadas a mis pestañas, que tengo unas pestañones de infarto, lo que suelo hacer es ponerme esta máscara de pestaña, que es la Rimmel, la Rimmel de la Sensation de Maybelline, al igual que esta de aquí, que es de Real, de Benefit. Voy a hidratar un poco mis labios. Encontré esta cosa súper preciosa, la que encontré en H&M, pero me llevé como una pequeña desilusión, porque yo pensaba que era como un lip tip que tenía, un poquito aquí un lip tip que tenía así como más gordito, pero me da la sensación de que tengo que coger el dedo y añadirlo en los labios y eso no me gusta. Bueno, ahora lo que voy a hacer es intentar coger este corrector de aquí, que también lo estoy probando, que este es de MAC, es el Proto Wear. Me hace mucha gracia porque parezco un fantasma, no os preocupéis que esto ahora lo vamos a difuminar. Para realizarme un poco de contorno voy a estar utilizando el Fitment de Maybelline, yo tenía el corrector, este también es un corrector, pero es un tono más oscuro, así que lo que voy a utilizarlo para contorno y como me gusta esta varita que tiene, que es súper fácil para colocar, así que lo voy a poner aquí en mi frente porque yo tengo mucha frente. También lo voy a poner aquí en los filitos de mi nariz como que para que me la haga un poquito más fina y lo voy a también utilizar aquí en la zona de lo que es de aquí para que un poco mis pómulos a la hora de jugar con la luz, que se vean como un poco más finos. No os preocupéis que esto luego todo se difumina y nos queda espectacular. Así que ahora mismo estoy utilizando la NC35, vamos a probarla y ya veréis que estará en el rostro. Pequeños puntitos por toda la cara, ahora no por toda la cara para que luego poderlo difuminar. Ahora que tengo ya toda mi cara que parezco un fantasma, no os asustéis que esto ahora mismo os dije. Estoy utilizando ahora mismo esta esponjita de aquí que es la Real Techniques, esa me la compré en Edimburgo, se está manchando, me la compré en Edimburgo y no la volví a utilizar, más claro es que nunca la he utilizado, la tenía en la cajita y hoy que es un día especial, dije pues mira la voy a probar, la he sacado, la he mojado con esta agua termal de aven que antes de utilizarla hay que mojarla para que la esponjita coja forma. Así que voy a empezar a difuminar. Una vez que lo he difuminado todo lo que voy a hacer ahora mismo es sellarlo, entonces voy a estar utilizando este polvo de aquí que es un poco más oscuro. Voy a hacer para sellar lo que es la parte del contorno de ojos, lo voy a sellar con esta brochita. Como colorete voy a estar utilizando este de aquí que es de Blues Bourjois, es el 22 Thomas D'Or. Para iluminadores estoy utilizando este de aquí que es de la marca Avon. Acabo de encontrar un labial igual como el que estoy ahora mismo del color de mis labios, creo que va súper bien con este maquillaje, es este de aquí que es de Steve Laudan. Entonces simplemente lo voy a aplicar en pequeños toquecitos. Ay huele súper rico. Lo que voy a hacer también va a ser aplicar este brillo de labios que se supone que esto me da volumen. No sé, yo lo he utilizado unas varias veces pero tampoco es que haya sentido wow. Simplemente que me gusta mucho la sensación de jugosidad que le deja a los labios. Así que vamos a ver qué tal. Y listo chicas, este ha sido todo el maquillaje. Espero que les haya gustado. Les dejo con el look. Chau.